Encontré con Uji Con el palo negro y rizado Encontré con Uji Con el palo negro y rizado Me dijo que era romano Y verme enamorado Y tú te creíste que me había engañado Y tú eres romano que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Gitano no es romano Y en su vida ha visto el papa Y en el barrio de la viña Está vendiendo corbata Hay alza y toma, que toma, que toma Si tú eres romano y vienes de Roma Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Contigo me casaría Si tú me quieres de Jerez Contigo me casaría Si tú me quieres de Jerez En la iglesia de Santiago De Jerez de la frontera Tú te creíste que me había engañado Si tú eres romano que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Hay alza y toma, hay que toma, hay que toma Si tú eres romano y vienes de Roma Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Tú te creíste que me había engañado Que tú eres romano que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Tú te creíste que me había engañado Que tú eres romano que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Tú te creíste que me había engañado Si vienes de acá y yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Si tú eres de acá y yo soy de Jerez